La madre del rey Felipe se mantiene activa. Solo faltan unos días para el regreso de la princesa Leonora a España después de lo que fue su bachillerato internacional en el internado UWC Atlantic College de Gales, Reino Unido y, por esa razón, la corona ya ha empezado con los preparativos para recibirla de la mejor manera en sus funciones. Ahora, se ha conocido una especie de misión secreta de la reina Sofía para con la joven. La esposa del rey Juan Carlos intentará, además de convencer a la princesa Leonor de que se capacite para ser reina, adaptarla de la mejor manera a las funciones de la casa real. No es ninguna novedad aclarar que la reina Sofía ha perdido protagonismo en torno a la corona y cada vez aparece menos públicamente, pero es nada menos que una cuestión de edad. Lo cierto es que la princesa Leonor es una novata en todo esto y, teniendo activa a la reina Emérita, la aristocracia aprovechará su experiencia lo más que se pueda. La reina Sofía sería una especie de misión secreta en todo esto y, teniendo activa a la reina Emérita, la aristocracia aprovechará su experiencia lo más que se pueda. La reina Sofía sería de gran ayuda tanto en el organigrama laboral de la corona española como en la vida pública de la heredera al trono de España. Por otro lado, hay que destacar que la reina ejercería y muy bien el papel de dama de compañía, ya que tiene un temperamento mucho más tranquilizador que cualquier instructor común. ¡Gracias!